Que buen arranque, el arranque ideal para el equipo argentino Una jugada por la cola, el line out, que Guidone decide no pasar Mirá vos el repiqueteo que mete el enano este Con todo respeto a los enanos, porque yo soy uno de ellos, pero Como en una baldosa, mirá el 4, mirá En una baldosa se le va tremendo el juego de piernas del Santa Fecino Bueno, por algo le dicen el burro, ¿no? Que importante esto, ¿no? Le pega y suma, y el equipo argentino está al frente Luego de la conversión de Nicolás Sánchez, 17 a 16 Y ahí está el cambio que es El único rojo en tu piel, debería ser por ella Nuevo Gillette Mack 3 Sensitive Ahí está el cambio, decíamos, habíamos anunciado Nuestros enviados nos habían ya chimentado Que Buenos Aires no estaba del todo bien Pero bueno, se despidió con un traibar ¡Que hands of white!